Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Hay una nota interesantísima. Cuando ocurrió la declaración del señor Tarek William Saab sobre él, él dijo hace un par de días que Lula da Silva y Boric son agentes de la CIA. Yo decía, bueno, a Boric se lo podrás decir, pero yo no sé si se lo puedes decir a Lula, a menos que el alto gobierno nacional hubiese estado de acuerdo con la afirmación. Bueno, mis queridos amigos, en este momento el gobierno nacional ha dejado muy mal parado al fiscal general de la República porque el gobierno se desmarca totalmente de la afirmación del fiscal y dice la cancillería venezolana. Les voy a leer la nota de lo que ha dicho la cancillería venezolana, donde se desmarca absolutamente y expresa su profundo respeto por la figura del presidente del presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. La nota dice Venezuela expresó que las declaraciones de Tarek William Saab sobre el presidente de Brasil, Lula da Silva, corresponden a opiniones de carácter personalísimo y en ningún momento reflejan la posición del ejecutivo nacional. La diplomacia bolivariana de paz reafirma su compromiso en la construcción de vínculos de hermandad y solidaridad con Brasil y Venezuela que han avanzado en los últimos tiempos en importantes y diversas áreas. Pero no dicen nada de que el mismo insulto se lo aplicó al presidente del Brasil, Boric. Me imagino que el gobierno de Venezuela cree que Boric es empleado de la CIA, pero Lula, que es el país más grande de Sudamérica y además la novena economía del mundo, no es fácil insultar de ese modo al presidente de ese país. Me dice que tenemos lista desde la sala de redacción de nuestro portal Tercera Voz al compañero y colega periodista José Correa. Adelante, José. Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a la sala de redacción de Tercera Voz. Quien les habla por acá, José Correa, iniciando desde ya el resumen de los titulares destacados del día de hoy. Analizando Tercera Voz, tenemos por acá que aseguran que la falta de agua en hospitales impide esterilizar equipos. Jaime Lorenzo, director ejecutivo nacional de Médicos Unidos de Venezuela, señaló que los departamentos de esterilización de equipos quirúrgicos en hospitales y ambulatorios del país se ve gravemente afectado por la irregularidad en la programación, incluso en la calidad del agua. También otro orden de noticias, tenemos que al menos 700 personas en diálisis esperan por la reactivación del programa para ser trasplantadas en Venezuela. Le desarrollamos un poco esta información, Lucila Belluntini, encargada de las Relaciones Institucionales de la Organización Nacional de Transplantes de Venezuela, explicó la historia del funcionamiento del sistema de procura de órganos y tejidos que estuvo vigente hasta el año 2014, resaltando la importancia de reactivar dicho sistema para brindar una segunda oportunidad de vida a miles de venezolanos que actualmente esperan por trasplantes. Según informaciones no oficiales, alrededor de 700 personas en Venezuela, perdón, de 7000 personas venezolanas se encuentran en diálisis de las cuales aproximadamente el 10% estaría listo para un trasplante, incluyendo 10% son niños. También otro orden de noticias, tenemos que Jesús Seguias afirma que si la oposición no logra concretar nada de acá al 10 de enero van a necesitar a Zapatero. Jesús Seguias, presidente de Atincor, indicó que el país está cansado de la confrontación política. A sus juicios los venezolanos solo desean un cambio que les ayude a mejorar su economía. Esto fue en una entrevista en el circuito de éxito de la Unión Radio, el analista aseguró que hasta el propio Nicolás Maduro le conviene una transformación en el sistema. También, en otro orden de noticias, Biden no ha dado señales de querer renovar licencias a empresas petroleras venezolanas. Desarrollamos la información hasta la fecha. La administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, no ha dado señales de querer revocar ninguna licencia particular ya otorgadas a empresas petroleras internacionales operando en asociación o como clientes de PDVSA. Así indicó el reporte de la oficina del economista principal de la CAF, Reiner Cielciera. También tenemos titulares Flash por acá leyendo tercera voz. Irán cancela sus vuelos a destinos europeos por sanciones a sus aerolíneas. También ha firmado Santos, expresidente colombiano, no podemos seguir con posiciones ambiguas. Pidió a Estados Unidos actuar por Venezuela. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el resumen de las noticias. Retornamos a los estudios y les damos a todos una feliz tarde. Y vamos a darle inmediatamente el pase a nuestra compañera Evelyn Castro. Adelante, Evelyn. Bueno, Juan Carlos, hablaba de las declaraciones que dio el fiscal general de la República, Daré William Saab, pero voy a enfatizar algo que dijo el fiscal. Es lo siguiente. Escuchen bien. Esto es a título personal. Ofreció aclarar lo que, por cierto, nosotros comentábamos ayer y decíamos que, bueno, nos imaginábamos que lo que estaba diciendo el fiscal era producto de algo del gobierno, porque no puede hablar de Lula así, de Boris. Bueno, ya han hablado, ya han dicho y tal, pero de Lula no. Entonces, estamos como que sospechando, ¿no?, de que pronto el gobierno haya dicho o lo haya participado. Pero no, él aclara que es a título personal. A título personal y que desmarca el gobierno del Ejecutivo Nacional de sus declaraciones. Dijo que los medios extranjeros sacaron de contexto y manipularon sus palabras para tergiversar su opinión sobre Lula. Nosotros leímos tal cual lo que, bueno, los canales regulares se leyeron, como dijo el comentario al presidente Lula. El gobierno nacional, por su parte, está con el respaldo y el respeto al presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. Por cierto, tenemos acá información a esta hora, Juan Carlos, del presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre el mensaje de María Corina Machado a militares. Dijo así, abro comillas, Usted es una imbécil, ofende el honor militar, cierro comillas. Vamos a ampliar esta nota que está en el portal del diario versión final a un día del mensaje de María Corina Machado a los militares venezolanos. El presidente Nicolás Maduro respondió con diversos cambios en las filas de las Fuerzas Armadas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y varias instituciones de seguridad en el país. Ratificando al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, e instalando al mayor general Aleste Rodríguez Cabello, primo del número 2 del chavismo, es decir, Diosdado Cabello, a cargo del CEDIN, Nicolás Maduro rechazó las palabras transmitidas por la Lidora Opositoria y exigió un perfeccionamiento a la formación doctrinal de los militares en Venezuela. Durante la transmisión de su programa televisivo con Maduro Más, el mandatario dio detalles sobre los cambios en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y aseguró que Chávez les sembró valores a los milicianos, abro comillas. Y qué bella cosecha, generaciones de militares aguerridos patriotas que no les entra ni coquito. ¿Oyó? Hizo la pregunta. La guerra psicológica de los apellidos son unos imbéciles. Usted es un imbécil, se lo digo. ¿Ofende el honor militar con las estupideces que dice? Y la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es más cohesión, más unión, más moral y más combate contra el imperialismo. Digo así al jefe del Estado al inicio de su programa con Maduro Más. Hablo de las palabras que dio el presidente de la República, Nicolás Maduro, a propósito de las declaraciones que dio el mensaje. Realmente el mensaje que dio María Corina Machado. Mira, yo presumía que incluso la reacción iba a ser más dura, pero creo que no sé cómo están las cosas dentro de las Fuerzas Armadas. Uno lo que termina es haciendo conjeturas, ¿no? Pero el mensaje de Maduro pudo haber sido un autodetección, pudo haber ido en otra dirección. Si cualquier otro venezolano dice lo que dijo María Corina antier, hubiese terminado con la operación Tum Tum o con una búsqueda de fiscalía. En fin, no ha sucedido. El presidente se encargó ayer de, digamos, difundir la especie. Según él, María Corina ya salió del país. Según el presidente Maduro, María Corina tiene aproximadamente un par de meses que no hace ninguna aparición pública. Ante ese argumento, no sé qué otro tendrá el presidente. Él argumenta que María Corina Machado está fuera de Venezuela. Vamos a identificar, mis queridos amigos. Regresamos en un momento con todos ustedes. Somos Tercera Voz, el más completo noticiero digital de todo el país. Visítenos en nuestra página web www.terceravoz.com o síguenos en nuestras redes sociales. Periodismo Independiente, Tercera Voz. Somos Tercera Voz, el más completo noticiero digital de todo el país. La libertad es, en la filosofía, la razón. En el arte, la inspiración. En la política, el derecho. Víctor Hugo La libertad es, en la filosofía, la razón. Ya regresamos. A punto, con Juan Carlos Fernández.